Así llegó el segundo partido de grupos, en donde se enfrentaron a la extinta Yugoslavia en la ciudad de Porto Alegre, ante 30.000 espectadores. Octavio Vial decidió sentar a varios de sus mejores hombres, como Ruiz, Ochoa y Montemayor, lo que sumado a las juergas y la poca preparación, obviamente cobraría facturas. Las buenas individualidades y el exquisito trato de balón mostrado en el primer partido se fueron al traste apenas arrancó este. Yugoslavia se hizo del pesadísimo balón rápidamente, agobiando a la inclinque defensa mexicana y haciendo trabajar con enjundia al joven Carvajal. Al minuto 20, Kazarín perdió la pelota en ataque. Mikhailovich trazó la posición de Bobic, que con potencia venció a la Tota, que no pudo más que observar desde el suelo. Solo tres minutos después cayó el segundo, ahora con un zapatazo lejano y elevado de Zélico Kaikovsky. Ese fue el marcador que se observó en los cartones al marcharse al descanso. Los mexicanos ya estaban alicaídos y pensando en el final del encuentro, por lo que volverían al césped entregados. Corría el minuto 51 cuando el mismo Kaikovsky se encontró con un rebote en medio del área, rematando de aire para dejarse en la más mínima oportunidad a Carvajal, que era otro espectador más en el antiquísimo estadio del Internacional. Todavía siguió luciéndose con achiques y vuelos, tapando por aquí y por allá, además de servirse de su fiel larguero de madera en este acercamiento balcánico. Del cuarto gol yugoslavo no existe material audiovisual, aunque sí tenemos imágenes de un tanto anulado, ya que el centro llegó cuando la pelota estaba fuera del campo. El 4-0 fue obra de Tomasevich, de quien se hablaban grandes cosas. A dos minutos del final, México medio que se aproximó, con una dividida en el área que salió a cortar el portero Mrkusic, que se encontró con un rodillazo ardido del número 7 mexicano. Se desquitó con un puñetazo, pero se confundió de enemigo y terminó tumbando a Lupe Velásquez, que nada tenía que ver con la agresión. El colegiado Regino Liov señaló el tiro penal, que con cierta indecisión cobrocter Ortiz, quedándose a unos centímetros a ser atrapado por el meta yugoslavo. Gol mexicano que maquilló el resultado, aunque de nada servía, ya que los nuestros quedaban eliminados de la Copa del Mundo.